Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. En los meses de verano, los productores le hicieron una oferta a Sla Turcoglu para interpretar el personaje de Melike Hatun en la serie de televisión Selahadine Yubi. Sin embargo, se afirma que Sla no pudo aceptar la oferta porque su contrato en la serie Kisiljik Servetí aún estaba en curso. Sin embargo, si Sla deja Kisiljik Servetí al final de la temporada, existe la posibilidad de que se una a la serie de televisión Selahadine Yubi. Hay rumores de que Sla Turcoglu no está contenta en el set de la serie Kisiljik Servetí porque su papel en la serie pasa constantemente a un segundo plano. Para muchos actores, el hecho de que su papel sea importante e impresionante puede aumentar su felicidad y motivación en el set. Sin embargo, si un actor siente que su papel se maneja mal o con indiferencia, esto puede afectar negativamente su atmósfera en el set y su experiencia laboral. Dado que no hay más detalles y explicaciones sobre el descenso del papel de Sla Turcoglu en la serie, es importante seguir las declaraciones oficiales o las declaraciones de la propia actriz para conocer más sobre esta situación. Las experiencias de los actores en el set y sus roles en los proyectos pueden cambiar de vez en cuando, y tales situaciones ocurren con frecuencia en el mundo de la radiodifusión. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Salió a la luz la noticia de que Sla Turcoglu estaba molesta después de tener que rechazar la oferta de la serie de televisión Selahadine Yubi. La bella actriz podría añadir una nueva dimensión a su actuación participando en un proyecto de otro género, como una serie de historia. Sin embargo, puede estar decepcionado porque su contrato en la serie de televisión KZLC Cacerbeti continúa y, por lo tanto, no puede participar en la serie de televisión Selahadine Yubi. Es importante que los actores participen en diferentes tipos de proyectos y adquieran nuevas experiencias, y esas oportunidades pueden ayudarles a desarrollar sus carreras. Sus seguidores esperan con impaciencia la posibilidad de que Sla Turcoglu participe en proyectos de este tipo en el futuro. Cualquier jugador puede necesitar evaluar las oportunidades y condiciones que se le presenten al elegir proyectos, y esto a veces puede requerir tomar decisiones difíciles. El hecho de que la famosa actriz La Turcoglu haya recibido ofertas para muchas series de televisión diferentes parece haber llamado la atención de su productor Faruk Turegut, que actualmente está en el proyecto. Situaciones similares pueden hacer que productores y actores reconsideren sus términos de trabajo juntos cuando los actores enfrentan intensas ofertas de trabajo. Las afirmaciones de Faruk Turgut de que se está centrando en el papel de Sla Turcoglu en la serie actual pueden reflejar su deseo de continuar su relación comercial con la actriz, considerando su talento y popularidad. Tales situaciones pueden requerir que actores y productores evalúen juntos sus condiciones de trabajo y cómo procederán con los proyectos. Se espera que en los próximos días el personaje de Fatty en la serie de televisión KZLC Cacerbetti se vuelva a casar, y una nueva persona entre en la vida de Doga. Este desarrollo se ha convertido en un motivo de gran curiosidad para los espectadores de la serie. Es importante que el actor masculino que aparecerá en la serie esté asociado con Sla Turcoglu a los ojos del público. La elección de los actores puede afectar en gran medida las historias y las relaciones entre los personajes de las series de televisión. La apreciación de los espectadores por la química y la armonía entre los personajes es uno de los factores importantes que afectan el éxito de una serie. Por esta razón, la armonía del nuevo actor masculino con Sla Turcoglu y cómo es percibido por el público de la serie será motivo de gran curiosidad. Las acusaciones de que Sla Turcoglu definitivamente no participarán en la tercera temporada de la serie de televisión KZLC Cacerbetti indican un importante punto de inflexión con respecto a su participación en la serie. Supuestamente, el motivo principal de esta decisión son los problemas que experimentó Sla Turcoglu en el set de la serie. Aunque todavía no está claro cuáles son estos problemas y qué efecto tienen, el encuentro del actor con tales dificultades plantea preguntas importantes sobre la atmósfera y las condiciones de trabajo establecidas. Las condiciones de trabajo en los televisores pueden ser desafiantes física y emocionalmente para los actores, y esos desafíos a veces pueden hacer que los actores abandonen los proyectos. La decisión de Sla Turcoglu de dejar la serie KZLC Cacerbetti se considera un avance importante tanto para ella como para los seguidores de la serie. Por esta razón, es posible ver a Sla Turcoglu en la segunda temporada de la serie de televisión Selah Adine Yubi. Los actores que abandonan proyectos de series de televisión o participan en nuevos proyectos forman parte de un proceso dinámico en el mundo de las series de televisión. Estos acontecimientos son seguidos de cerca, y esperados con impaciencia por el mundo de las revistas y los espectadores de series de televisión. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. Adiós.